En Tonalá, pequeños empresarios de diversas tiendas de la calle Independencia hicieron pública su postura en torno a los filtros sanitarios instalados por el ayuntamiento que preside Manuel Narcia Coutinho, manifestando estar de acuerdo con esto siempre y cuando sean para desinfectar y no para alejar a la misma clientela. Y es que tras su instalación sus ventas han bajado notoriamente, pues las personas toman otras vías para transitar. En Arriaga, a través de plataformas digitales hicieron un llamado a la población de este municipio para apoyar a los músicos, quienes dicen que actualmente la están pasando muy mal, pues debido a la carencia de eventos especiales por la pandemia y ante la falta de ingresos, no los están contratando, dejándolos sin su único sustento económico. En Pijijiapan, el periodista Abran Gómez evidenció que desafortunadamente día con día desde hace un tiempo circuló una gran cantidad de agua sucia por una de las principales vías del centro, causando molestias entre los comerciantes, por lo que piden al alcalde Héctor Meneses tome cartas en el asunto para que este deje de ser un foco de infección. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, acompañado del Secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que este año se cubrirán 4.572 millones de pesos de la deuda generada por gobiernos anteriores con la Secretaría de Salud Estatal, lo que se suma a los 1.750 millones de pesos cubiertos en 2019 y hace un total de 6.322 millones de pesos destinados para saldarla durante esta administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!